Buenas tardes amigos y amigas de esencia cultural, el día de hoy vamos a hablar acerca de un animal muy particular, estaremos hablando sobre el culo tapado, uno de los 10 mamíferos más raros del mundo, a este maravilloso ser se lo vio en nuestro territorio, acompáñenme a ver la nota. El culo tapado vive entre los bosques secos del gran chaco de Argentina, Bolivia y Paraguay, también es llamado pichiciego, tatú y armadillo pigmeo, tiene su apariencia muy similar a la del armadillo porque se encuentran en la misma familia de los singulados, esos mamíferos placentarios se caracterizan por presentar una o varias placas óseas en el dorso que protegen su piel, llegan a medir de 7 a 12 centímetros de largo y pesan alrededor de 120 gramos, su mejor arma son sus garras delanteras, sus oídos están ocultos y se encuentran tapados por la piel, su cola se aplana en las últimas vértebras, sus ojos son muy pequeños que hasta se pensaba que eran totalmente ciegos y su color predominante es el rosa con pelos blanquecinos, son animales insectívoros y también llegan a comer algunas plantas. Este tipo de armadillo se encuentra entre los animales más curiosos del mundo, no sólo por su aspecto sino porque son muy difíciles de encontrar, se desenvuelven en áreas arenosas y es activo en la noche, donde pasa bastante tiempo excavando la tierra para buscar su alimento, principalmente son las hormigas y las claras. En Bolivia se pudo evidenciar la presencia de este ser, debido a que un grupo de biólogos bolivianos acompañados por un ecoturista y un fotógrafo, emprendieron un viaje para explorar el ecosistema del culo tapado. Los lugareños lo llaman el llorón y se tiene un registro de este desde el siglo XVIII. Los científicos quedaron muy sorprendidos y maravillados al lograr encontrarlo. Bueno queridos amigos, esto ha sido todo por la nota de hoy. Conocimos más sobre este curioso animal, que es muy difícil de encontrar, pero nuestro país tuvo la suerte de verlo y saber que forma parte de nuestra fauna. No olvidemos que debemos cuidar a estos seres ya que están en peligro de extinción. Y también no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Esencia Cultural en Facebook, Instagram y Youtube. Conmigo será hasta un próximo encuentro. Permiso.